Muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Doria. Soy el especialista en primera infancia. Mi colega Tammy Zunker, quien presentó en inglés lo que yo voy a presentarles ahorita en español, es la coordinadora de matemáticas infantiles y primarias. Reciba un caloroso saludo de parte de todos quienes trabajamos en el Distrito Escolar Independiente de Conro. Agradecemos que se hayan unido con nosotros esta noche para hablar sobre inscripciones a prekínder. Estamos muy emocionados que el Distrito Escolar Independiente de Conro iniciará un día completo de prekínder el año escolar del 2020-2021. Agradecemos a todos nuestros colegas quienes han trabajado arduamente en la preparación del programa del prekínder mientras estaremos del programa del prekínder, perdón, mientras transicionando del día completo. A través de nuestra sintonización, usted tendrá una oportunidad para hacer preguntas y, al final, contestaremos sus preguntas. Vamos a hablar sobre prekínder y cómo su pequeño pasará el día en aprendizaje. Habrá oportunidades en donde los padres en donde los padres podrán involucrarse en la escuela donde asistirá su hijo. Reciba más información de parte de la escuela sobre eso. Para los horarios escolares, debe comunicarse con la administración de la escuela que le toque a su chiquito. Sus pequeños tendrán un sinnúmero de oportunidades de aprender. Aprenderán cómo socializarse en forma de comunicación, de colaboración, en juegos, jugando, aprendiendo juntos, tendrán muchas oportunidades para usar formas de socializarse. La parte emocional también va a tener mucha oportunidad para aprender. Van a aprender reglas y rutinas de las clases de la escuela y cómo deben de comportarse. Pero, ¿sabe qué? Al principio del año, los niños van a empezar a llorar. ¿Por qué? Porque están impuestos a estar con mami y papi. Y mami y papi siempre les decía, no hables con un extranjero. No hables con esa persona, no lo conoces. Y usted va a venir a dejar a su chiquito con alguien que ellos no conocen. Entonces, tal vez van a llorar. Pero les tengo una cosa que usted puede hacer. Usted puede, desde ahorita, manejar a la escuela que le va a tocar a su chiquito y enseñarle, Mira, chiquito, ahí es donde tú vas a aprender. Esa es tu escuela. Ahí te voy a llevar. Vas a estar con tu maestra o maestro que le toque. Dígale el nombre y dígale que va a jugar, va a aprender, va a tener un buen tiempo con sus amiguitos. Y al final de todo, en vez de que los niños estén llorando, tal vez usted salga llorando. Pero eso es muy común. También aprenderán o tendrán un aprendizaje práctico. Con esto, los niños van a poder usar sus manos para crear cosas con manipulativos, tal vez con Lego, tal vez con plastilina, o cualquier otro objeto que su maestra tenga para que sus niños aprendan. Ellos escucharán y relatarán muchas de las historias de que se les han contado. Esto es una parte muy esencial para su aprendizaje. Porque cuando el niño escucha historias o cuentos, ellos empiezan a crear algo en su mente y pueden escuchar y pueden poner todas las personajes del libro y actuar como ellos. Y también relatar las historias que ellos han estado escuchando de sus maestros. Esto será una oportunidad que ellos se les darán de por medio tres veces por día. Ellos van a poder escuchar historias y relatarlas también. También sus niños aprenderán adquisición de lenguaje o tendrán adquisición de lenguaje. Esto es que los niños van a aprender letras. Esas letras van a formar palabras y esas palabras van a formar oraciones. Y esas oraciones los ayudan para que ellos puedan leer y también puedan comunicarse o hablar con las personas alrededor de ellos. Tendrán muchas oportunidades de actividades alfabético. Ellos aprenderán que las letras son formadas por líneas, son formadas por curvas o también son formadas con líneas y curvas. Y aprenderán sus sonidos, aprenderán la letra inicial de cada palabra, la letra final de cada palabra. Aprenderán cómo usarlos y cómo crear sus oraciones con eso también. Ellos tendrán la oportunidad de tener actividades de matemáticas. Aprenderán sobre formas geométricas, de cómo se ven las diferencias, cuántos lados tienen, cuántas esquinas tienen, cuántos ángulos tienen. Aprenderán de todo eso y también aprenderán sobre patrones. Aprenderán cómo clasificar de diferentes colores, diferentes objetos y también sobre todo aprenderán a contar. Es muy importante que ellos aprendan a contar. Un día no es completo sin música y los niños tendrán mucha oportunidad de cantar y jugar y divertirse y moverse con música durante todo el día. También tienen oportunidad de aprender movimiento bruto y fino. El movimiento bruto se usará mucho con, por ejemplo, yendo al recreo, podiendo caminar sobre una línea recta, sobre una línea curvada o un círculo. Aprenderán también su movimiento bruto en la forma de cómo rebota una pelota. Y su movimiento fina tendrá muchas oportunidades durante el día porque eso es tan simple como cómo pueden retener un lápiz, cómo pueden escribir. Todo eso importa para que sus músculos crezcan y puedan formar letras y escribir. Y sobre todo, bueno, yo al final, es muy importante que los niños sean creativos. Es muy importante que ellos crean las cosas. En un arte es importante. Entonces, en arte ellos van a poder crear lo que ellos tienen en su imaginación y van a poder tomar, van a poder sentirse orgullosos de lo que ellos han creado. Que ahora, ahí en su pantalla ve unas escuelas. Dice usted, Dios mío, pero ¿dónde está la escuela que me toca a mí? Bueno, un ratito más vamos a enseñarle cómo puede usted ver la escuela. Si no está en esta pantalla, es que su niño no va a asistir a esa escuela por la zona. Hay unos cambios, pero usted va a ver en cuál escuela puede asistir su hijo. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de calificar. ¿Cómo puede usted calificar o su niño calificar para prekínder? Ahora dice que es muy importante lo que dice en la pantalla. Dice, para poder participar en el programa prekínder del Distrito Escolar Independiente de Conro, su niño debe tener cuatro años antes o el día primero de septiembre del año escolar. O sea, tiene que tener los cuatro años antes del día primero de septiembre de este año 2020. Y debe de cumplir uno de los requisitos siguientes. ¿Listos? Ahí les va. Dominio limitado del inglés. Si su niño no habla inglés, su niño califica. Desfavorecido educativamente. El niño será elegible para participar en el programa nacional de almuerzo libre y reducido. Califica. Si su hijo no, el niño no tiene hogar, su hijo no tiene hogar, califica. Si su hijo es un hijo de un miembro de servicio activo de los Estados Unidos, también califica. Si su hijo es un hijo de un miembro de los servicios amados que resultó herido o falleció cuando estaba durante el servicio activo. Su niño califica si el niño ha estado bajo la custodia del Departamento de Familia y Servicios de Protección. Y por fin, su hijo califica si su hijo es un hijo de una persona elegible para el primer star de Texas, o sea, un oficial de paz, un bombero en virtud, o un socorrista médico de emergencia. Ahora, a lo bueno, vamos a hablar sobre los requisitos de los documentos que se requieren para que su niño sea elegible. Si ya su niño calificó porque ya lo que habíamos leído de la pantalla antes y calificó por los criterios, ahora, tenemos que estar seguros que tenga estos documentos requeridos. Y estos documentos, les voy a decir que es muy, muy, pero muy importante que su niño, que usted lleve los documentos o que tenga todos los documentos que necesita antes del día primero de la escuela. O sea, antes del día que ellos empiecen la escuela en agosto, todos esos documentos deben de ser entregados a la escuela que su niño va a asistir. Bueno, los criterios o los documentos requeridos. Certificado de nacimiento. Tiene que tener su certificado de nacimiento. Comprobante de residencia. Eso también es importante. Una factura de servicios públicos actual con el nombre y la dirección de los padres o tutores del niño. También tienen que tener la tarjeta de seguro social de su niño. Y registro de inmunización actuales. Vamos a seguir con las preguntas frecuentes. Estas preguntas son preguntas que han estado hablando desde mucho tiempo, desde que supieron que prekínder se iba a hacer o que nosotros no íbamos a hacer prekínder todo el día. La pregunta dice, ¿qué pasa si mi hijo cumple cuatro años justo después del primero de septiembre? Bueno, la respuesta es, las pautas estatales requieren que un niño tenga cuatro años de edad el día antes o el día del primero de septiembre o antes del año escolar actual. Pregunta, ¿hay un criterio por examen para prekínder? Perdón, ¿hay un crédito por examen de prekínder? La respuesta es no. La elegibilidad de prekínder se basa en los criterios especificados por el Estado y establecidos en la política de la Junta del Distrito Escolar Independiente de Conro. Otra pregunta, ¿el Distrito Escolar Independiente de Conro tiene un programa de prekínder para los niños de tres años? Desfortunadamente, la respuesta es no. El Código de Educación de Texas no requiere que los distritos ofrezcan un programa para estudiantes de tres años. Otra pregunta, ¿cuál es el monto de los ingresos para calificar? La respuesta es, el nivel de ingresos se basa en las pautas de elegibilidad de ingresos del Programa Nacional de Amuerzos Escolares, establecidas anualmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Otra pregunta más dice, ¿dónde asistirá mi hijo a prekínder? Comuníquese con la escuela de origen de su hijo para determinar dónde atienden sus estudiantes de prekínder. Y por último, la pregunta dice, ¿puede mi hijo asistir a prekínder en una escuela de mi elección? La respuesta es no. Su hijo asistirá al prekínder en la escuela a la que está sonificada por su dirección. Ok, yo sé que ustedes tienen unas inquietudes sobre cómo entrar a la página del distrito de Conroe. Entonces, yo les voy a enseñar cómo entrar. Aquí usted ve la página del distrito y para entrar, usted nada más tiene que poner conroeisd.net. Cuando usted hace eso, usted va a imprimir, va a buscar esta caja azul, va a imprimir a este rectángulo blanco. Allí va a entrar usted en esta página. Bueno, usted ve aquí en inglés, pero lo que a usted le importa es aquí en español. Entonces, usted le va a imprimir al botón que dice New Student Registration Spanish. Cuando imprime ese botón, va a llegar aquí. Si usted ya tiene, ya está registrada para entrar a la página, usted nada más tiene que meter su contraseña y nada más. Pero si no, usted tiene que hacer una cuenta, tiene que crear una cuenta. Entonces, va a imprimir aquí para crear una cuenta. Ahí le va a preguntar sus cosas personales y ahora va a poder tener su página para poder entrar. ¿Ok? Ahora, vamos a salir porque les quiero enseñar una cosa más. Aquí, si usted le pone, le baja un poco, va a haber dos partes donde hay registro. Pero bueno, aquí el 2020, 2021 y aquí abajo 2019, 2020. No quiere entrar aquí. Aquí ya no puede entrar. Pero aquí es donde dice 2020, 2021, New Student Registration. Aquí es donde usted va a entrar. ¿Bien? Muy bien. Ahora, vamos a darle una oportunidad para las preguntas que ustedes han puesto y voy a hacer lo mejor que pueda para darle una respuesta porque yo soy nuevo al distrito de Conroe. Entonces, voy a hacer lo mejor para esto. A ver, las preguntas. ¿Niños de tres pueden ir? Ok. Y le he acabado de contestar que no, no pueden asistir los niños de tres años por causas estatales. Este, a ver, se lo puedo leer. Aquí está. El Código de Educación de Texas no requiere que los distritos ofrezcan un programa. So, discúlpenos, pero no, los niños de tres años no pueden ir. Ok. Parece que es la única pregunta. Entonces, nuestro tiempo ha terminado. Si sus preguntas no han sido contestadas, favor de comunicarse a los números que están en su pantalla. O podrá mandarnos un correo electrónico, si así lo prefiere. Ha sido un placer estar con ustedes durante estos momentos. Si se han quedado, si se han quedado con alguna duda, por favor comuníquese conmigo al teléfono que está en pantalla. O me puede mandar un correo electrónico a jdoria.com.esd.net Muchas gracias por sintonizarse con nosotros. Se despide de usted su siervo, Jonathan Doria. Pasa unas muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.